Describir Oh, gracias a ti No puedo dejar de escuchar Oh, no quiero dejar De querer No puedo cantar No puedo dejar de pensar No puedo dejar de pensar Que pensar en ti No puedo pensar No puedo pensar en ti Solo en mi sueño Solamente pienso en ti No puedo dejar de pensar No puedo dejar de pensar En Johannes De estar de ti No puedo pensar, no puedo pensar en mí Solamente pienso en mí Solamente pienso en ti Muchísimas gracias